Gracias. 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 ¿Puedo mover esto? Sí, profesor, pero no tape la imagen rosada. Por favor. Por favor. Es que estoy aquí. ¿Así nomás? Sí, profesor. Aunque un poquito más. Día más arriba. Sebastián, ¿tú también estás ahí, papá? Profe, yo voy por la segunda. Le voy a hacer las figuritas de la segunda. Ya. Ahí, o sea, lo que está en la pantalla, ¿verdad? Me avisan cuando acaban para... Cuando acabemos todos juntos, avanzar el libro, ¿ya? Ok, profesor. Profesor, ¿el último es el camión? Profesor. Mamita linda. ¿Hay algo después del camión azul o azul? No te entiendo. ¿Tienes que hacer el camión, dices? ¿Después del camión hay algo más? Lo que está acá abajo nada más, esto que está escrito, ¿cómo se ha calculado? Ya no hay nada más. No, no. Casi, profesor. ¿Quieres que ponga más? No, profesor. Porque puedo poner más todavía. Uh, más. Mira, tengo mucho espacio, tengo. No, no, no. No, no. Dos. Qc Gracias. 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 Profesor, ya terminé. Voy a pintar mis camioncitos. Muy bien, hija, muy bien. Aprovecha, píntalos, cámbiale las llantas que están desgastadas. Llévalo al mecánico para que le haga mantenimiento. Gracias. Profesor, ¿está bien cómo estoy haciendo los rectángulos de la segunda? A ver. Acércalo, acércalo un poco más. Ahí está bien, está bien. Está bien, hijo. Gracias. A cada uno le dejo un cuadrito por espacio. Claro, claro, está bien. Profesor, ¿le gusta este color de naranja? ¿Ya? Está bonito la naranja. Es un poquito, ¿te parece? Es más encendido. Profesor, usted ya va a saber en unos días cómo dibujar, porque yo le estoy recomendando una aplicación que creo que ya viene en la computadora, que se llama Paint 3D, que aparece en el inicio. Tienes que poner la lupita. Ahí, 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 ahí voy a buscar entonces. Es como Paint. Paint 3D. Chicos, eh, sus números también informarles, avisarles que sus números para el Día del Padre. Profesor, este, hay un anuncio. Hasta el día de mañana, por favor, a las nueve de la noche, si alguien quiere enviar un número. Profesor, este, hay un anuncio donde hay un señor que está con gripe y entonces agarra el vapor y lo pone en agua calentita. ¿Qué pasa si usted lo hace lo mismo para que más o menos esté mejorando? Sí, voy a hacer eso. Sí, voy a hacer eso, voy a hacer eso, hija, gracias. No, les decía que el próximo viernes dieciocho se estará haciendo la actuación por el Día del Padre y que hasta el día de mañana se están recepcionando los números artísticos de ustedes. Entonces, profesor, ¿cómo se pone la exposición sobre el Día del Padre el dieciocho de junio y viernes? De repente ustedes no han coordinado nada porque ha habido movimiento su tutor. Acuérdense que ha habido una disminución de horas y un cambio de horas y ha habido un ingreso de profesor. Bueno, en este caso la profesora Jenny. A partir de, bueno, ya desde el segundo trimestre, Miss Jenny es la tutora de tercer y de cuarto grado. Ya, este, y va a recibir el apoyo o va a seguir recibiendo el apoyo de Miss Teresa, pero la tutora es Miss Jenny y con ella van a tener que coordinar el tema de los números. Entonces, seguramente hoy, si tienen clase con ella o mañana van a estar coordinando esto, pero si ustedes quieren presentar un número, tienen toda la, la, digamos, la libertad de poder hacer el número que ustedes consideren, un acróstico, una poesía, lo que ustedes, lo que ustedes consideren o quieren a bien presentar. Alice, me levantaste la manito, mamá. Bueno, profesor, buenos días, les habló la mamá de Alice. ¿Cómo estás, señora? Profesor, este, creo que para eso va a ser la reunión el día de hoy, a las ocho, o es por otro motivo. Ahí sí, ¿quién ha convocado reunión, Miss Jenny? Sí, en el grupo mandaron un comunicado. Ah, bueno, hemos tenido reunión los profesores ayer y la profesora se enteró anoche. Profesor, no ha habido reunión porque yo no estaba enterada, mi mamá no me dijo que iba a ver. Danielita, Danielita, un ratito, corazón, para contestarle a la señora, ¿sí? Ya, profesor. Entonces, yo le, yo le, yo me imagino que debe ser en parte por eso, señor. Ah, ok, ok, ya, profesor, gracias. ¿Puede ser como hizo Alice un pictólogo chiquito, no más por el día? Claro, 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 donde, donde ellos se sientan más cómodos. Y yo creo que ella está como pez en el agua con los TikTok. Ok, profesor, gracias. Ya, ok. Dime, Danielita, ¿algo me ibas a decir, hijita linda? O sea, hoy, hoy día va a haber una reunión porque mi mamá no me dijo. Eh, bebé, en el grupo de. En estos días, mi mamá tiene, está en un curso así, está estudiando. Están ocupadita, me dijo que estaba en evaluaciones, en exámenes. Eh, sí, yo me imagino que todos los que han entrado al grupo de WhatsApp, porque la profesora, creo yo, que ha mandado al grupo de WhatsApp el comunicado diciendo que tiene reunión hoy día. Entonces, eh, me imagino que tu mami lo habrá leído, pero, no sé, como ella me manifestó hace unos días, está en este, en esta temporada, en estos días, en evaluaciones, por el tema de sus estudios. Eh, me imagino que lo tendrá presente. Ojalá puedan ingresar todos para que puedan, este, ver de qué se trata. Dime, Alice. A ver, si quiere, puse una, una, una carita y voy a poner la mano para arriba. Este, profesor, ¿puedo hacer los camiones así, como solo un cuadrado y dos círculos? Porque, este, yo sé hacer camiones. Ya, mami, puedes hacerlo, puedes hacerlo. Lo importante es que se vea la relación que hay entre los círculos y el cuadrado de arriba, ¿ya? Ok, gracias, profesor. A mí, disculpe, por mandar una muelle. Yo voy a poner la muelle y la mando un parís. ¿A mí no te gusta la muelle y la mascarilla? No lo he visto, mamá, no lo he visto. El profesor ahorita se lo pongo. Ahí está, profesor. ¿Dónde? Acá. Han salido varios emojis. Profesor, póngale uno. Yo, bueno, ya terminé la número dos, voy a hacer la número tres. Muy bien, hijo, muy bien. Profesor, yo ya estoy terminando de pintar mis carritos. Le he cambiado la llanta, ya que estaba muy mal dorada. Ya, está bien. Estaban desinflados. Pero la llanta era del mismo tamaño y de la misma forma. Solamente que tenía más gasolina. Cambia de la llanta, revisa el freno, que le dan alineamiento. Ya se han ido todos los camiones, se han ido al estacionamiento. Ya, fíjate que también... Ya pongo su gasolina, si quieres, te enseño cómo ha entrado para ponerse. Fíjate que esté con el SOAT actualizado por cualquier accidente. Miren, algunos colores que mi mamá me iba a dar para las clases presidenciales cuando era de arte. Pero al parecer ya no los usaban por la cochina, por el cochino covicho. O sea, la cual es el covicho. Ahí van a estar. Gracias. 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 Profesor voy a ir dibujando En la aplicación que le dije Porque a mi me encanta esta aplicación Ya Profesor yo estoy haciendo el camión Muy bien Ya sé cómo hacer Perfecto Ya le agarré la idea por verlo Y ya les tengo una buena idea Muy bien Ustedes son inteligentes Pues saben Rápido se dan cuenta Uy que bonito Son los camioncitos Está bien Bonitos los colores Profesor tiene que tomar ivermectina Vamos a ver Qué me dicen los resultados Hoy día me entregan los resultados Profesor resultados Profesor Profesor A mí también me había dado COVID En la otra semana Lo que pasa es que Me estaba dando con Este Con fiebre 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 Como mamá Estaba yendo a trabajar Antes que la Antes Estaba yendo a trabajar Y yo me quedaba con mi tía Y me sentía mareada Me quedaba en la cama Yo un día me enfermé No sé si fue Este próximo Coronavirus No sé si lo sabía Porque no me día Pero ya se me pasó Qué bueno que estés mejor Un día cuando Hace tiempo Creo que fue en el año pasado O en el 2018 Yo me enfermé bien feo Y comencé a convulsar Porque yo Cada vez que me enfermo Yo Me enfermo bien feo Y estaba con Fiebre bien alto Y yo Profesor Lo bueno es que acá Al frente de mi casa Hay un hospital Ah Está cerquita Sí Así que cuando me enfermo Me llevan ahí Inmediatamente Profesor Ya terminé Ok Falta Falta Sebastián Nomás Uy Qué bonitos Esos camiones No profesor Esos camiones Ni siquiera Pero si le pones Imaginación Es un camión Ah bueno Sí Son sus ruedas Ahí están Sus ruedas Nos avisas Sebas Para Continuar Papalito Profesor Yo hice la primera figura Mire cómo quedó A ver ¿Dónde está? A ver un ratito A ver A ver A ver A ver A ver Ay ahí está Qué bonito Ya faltan dos más Está lindo Sí Profesor Mirebra tiene una página Que dice que es para pintar Y mire Le dio Imbujo un conejo Uy Un conejo Y un gato Sí 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 lo veo Está bonito Es un conejo Un gatito Sí A mí me gustan mucho los conejos Te pongo uno Ahí me gustan al horno Un perrito Un perrito Un gatito No, pero yo tengo un perrito llamado Rocky Pero es muy joven Sí Ay, ay, ay Yo tengo un conejo que me muerde Se llama Capuchín Ay, cómo lo es Ay, cómo lo es Nosotros ahorita les mando Les enseño fotos De cómo es Porque no lo puedo traer a la clase Y me voy a harinar Encima de mi escritorio Ahorita Profesor, mire mi conejo Tengo fotos Uy Ay, qué lindo Ahí está el conejito El mío es el El blanco ¿Y el otro? Es el no negro Que es en blanco Y se deja caído Es de mi amiga Ay, ay El blanco Lo malo es que falleció Porque era una raza de conejos muy débiles Pero el mío no Tengo bastantes fotos No sé cuándo brotaje Profesor ¿Usted ha oído de cajot? Sí, mamá Sí, he oído ¿Y no podemos jugar Mientras nos da un tiempito? Qué bonito Ahí tengo una foto Ahí tengo una foto Con de estar flaco Ahora está bien gord Ah, los conejos comen duro Ahí está pequeñito Con su hijita 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 Es hembrita Es hembrita ¿Cómo la te he oído? No sé por qué Todos creen que es hembrita Es un macho Es un macho Pero tiene un Este Ah, pensé que era su colito Pero este Alice Pero se parece Una hembrita Sí, parece una hembrita No, sí, sí Es una hembrita Pero es un macho Ahí se muestra Más Esta está bien Gordo Esta foto Fue cuando Recién Recién Me traje Voy a buscar Si tengo una foto Desde ahorita Para ver Para que veas Cómo está Gordo Mire, profesor Tengo un video De cuando Bostezo Mire Sí Sí Gracias. Gracias. A ver, hoy ya está grandecito y gordito. Ya está para ponerlo en el horno. No, mamá, es que para nadie ya lo es. Pero, profesor, sea malo. Claro, hacemos un chicharrón de conejo, qué rico. Sí, profesor, no sea malo. No quiere rascado, no será mi prima. Cuando igual algún día se va a morir, de modo que se quede vivo toda la vida. Profesor, usted se parece a mi primo romántico porque ella Ella cocinó a su jibito Bueno, ese fue un video hace tiempo Mira su video Mira esa cámara Ah, mira Cuando se paran Se paran dos patas Bonito ¿Por qué no haces un dibujo En pain de tu conejito? Bueno, bueno Yo hago dibujos en Ibis Paint En el celular, es una aplicación para hacer Oye, este En la computadora de Windows En el inicio para pagarlo Este, hay como Una aplicación que tienes que buscar En la lupita que se llama Pain 3D Y es mejor que Pain Sí, ahí está Salta bien raro Travieso Sí, es travieso También me muere Me muere de bien feo Cuando Cuando yo lo traje por primera Profesor, yo le enseñaría a mi perrito Pero está durmiendo Con su primito Bueno, le respondimos bajar Profesor, me puede aceptar por el teléfono Que se me salió del Zoom ¿Te acepto el teléfono, dices? ¿Te salió o no? Ay, también Ya terminé Ya, ya Miren cómo me quedó Profe A ver Ahí tenemos Tenemos una flota de camiones para trabajar Muy bien Muy bien Ahora sí, chicos Vamos a trabajar nuestro libro Por favor Vamos a trabajar nuestro libro Ahora Ok, profesor Profesor, cuando trajeron a mi conejo por primera vez Mi brazo estaba lleno de arañones Porque cada rato me llamaba y me mordía Así son los animalitos A ver Página cuarenta y dos Del libro de razonamiento matemático Página cuarenta y dos Profesor, yo ya hice Profesor, yo ya hice la dos y la tres Y la cuatro no Lo voy a hacer con usted Porque se me hace un poco difícil Ok A ver, problema número dos El uno ya está resuelto Tenemos que buscar la relación De los números Para hallar la incógnita que está en el centro En medio del triángulo ¿Qué relación hay ahí? Y bueno Ahí vemos que la relación que hay Es la suma de los números que están alrededor, ¿no? Si ustedes suman Por este lado Siete más ocho Y a eso le suman nueve Siete más ocho, quince Más nueve Veinticuatro Seis Más nueve, quince Yo ya me pasé Veinticinco Y por último Entonces tiene que sumarse también Doce más trece, veinticinco Y veinticinco más once Es veinticinco Entonces Aquí vamos a decir que X es igual a treinta y seis Profe Dime Si se acaba el tiempo Podemos volver a ingresar Porque esta es la última hora La última hora No, porque yo tengo clase Con otros grados Todo el día, hijo Yo no paro Todos los días ¿Pero no podemos hacer la última hora? Yo empiezo a las ocho de la mañana Y termino a las seis de la tarde Todos los días Ah, su profesor Profesor ¿Por qué no tiene vacaciones? ¿Qué sabe? Profesor, trabaja en otro trabajo Aunque lo siga No, son las clases del colegio Son las clases Profesor, ¿usted le ve en la garganta? Profesor Profesor Sí, hija ¿No le ve en la garganta? Sí Entonces, el número tres Vemos que en el triángulo invertido Si nosotros sumamos Si nosotros sumamos Las cifras que están en ese triángulo Me van a dar el número que está arriba Cinco más nueve, catorce Catorce más seis, veinte Ocho más doce, veinte Veinte más cinco, veinticinco Siempre, no te sé Obtenemos el número que está arriba Siempre Profesor, yo de frente puse la respuesta que me salió Y tenemos acá nueve más doce Más trece Este es veinticinco más nueve, treinta y cuatro ¿Verdad? Estamos sumando todo Entonces, tenemos que afirmar Que X es igual a treinta y cuatro Profesor Vive ¿Está con tos? Estoy con un malestar terrible Yo de frente puse el resultado de la dos Y el resultado de la dos ¿Tienes tos? Tengo tos, tengo fiebre Tengo dolor de espalda, de pecho, de garganta, de todo Profesor, ¿sabe qué debe tomar? ¿Qué? Debe tomar té con manzanilla y aní Bueno, a lo mejor yo tomaba con té nomás Profesor, debe tomar té con guión Ahora voy a tomar Profesor, mi mamita también está mal Dime, Sebastián Profesor Profesor Profesor, tiene que cuidarse mucho Hay que cuidarse Hay que cuidarse Bueno chicos, vamos a continuar Por favor Vamos a continuar No nos salgamos de la clase Tenemos que hallar X Que está en la cabecita de esa figura Del muñeco Y vamos a ver de qué manera Obtenemos ese cuarenta y dos Inmediatamente vamos a ver Que si nosotros sumamos A este número que se forma ¿Qué número es este? Treinta y dos Más este número que es diez Eso nos da cuarenta y dos Que está arriba Lo mismo acá Diecisiete Más veinticuatro Eso nos da cuarenta y uno Que está arriba Veintitrés Diecinueve También se suman Y eso nos debe dar el valor de X Por lo tanto Vamos a decir Que X es igual Veintitrés Más diecinueve Cuarenta y cuatro Listo profe Teníamos que ponerle los circulitos No, no Es para que ustedes sepan Cuál es la relación Nada más Ah, ok Menos mal Porque ya los iba a poner No, no Es para que se den cuenta Es para explicar ¿Puedo borrar? Sí, profesor Pásese de frente Hasta las seis Porque yo ya lo hice ya Ok ¿Alice ya también? Sí, profesor Ya, entonces Todos los días Así se le va a pasar Ok Mi papá me hacía tomar así Porque me dolía mucho La vercanta Tenía todo En el paso A los días Muy bien Gracias A ver Número cuarenta y tres Página cuarenta y tres Problema seis Primero vamos a hacer el problema seis Y luego el problema siete El problema seis tenemos Muy sencillo también, ¿verdad? Vamos a multiplicar los números que se encuentran en la parte inferior Cinco por ocho Cuarenta Nueve por ocho Setenta y dos Por lo tanto Esto será doce por once No Entonces Ese resultado va a ser X igual A doce por once Eso sería ciento treinta y dos ¿Verdad? Ciento treinta y dos ¿Dónde está? Se multiplican las dos cantidades de abajo Y obtenemos el número que está en la cima Listo, profe Ok Profe, hay una buena noticia ¿Cuál? Daniel acaba de pasar a tercer grado ¿Quién? Daniel, el lego Muy pronto voy a estar ahí Tienes que darle su premio Sí Y acá tenemos Y acá tenemos en el número siete Hay que calcular el valor de X X fíjate que está en la punta de la flecha Entonces vamos a tener que multiplicar En este primer caso Dos Por tres Y por cuatro Dos por tres Y por cuatro Me da veinticuatro Acá igual Cinco por dos Y por dos Nos da veinte ¿No? Y acá uno por cuatro Y por seis Nos va a dar el valor de X Profesor X entonces ¿Cuánto vale chicos? Seis Veinticuatro No uno por cuatro Cuatro por seis Veinticuatro Profesor Yo ya hice la seis Ya Si quiere No puede ser la respuesta La seis No La respuesta de la seis Muy bien La respuesta de la seis Un momentito Por favor La respuesta de la seis Era ciento treinta y dos Doce por once Ciento treinta y dos Ay, ya Te dio Si Por favor Gracias. ¿Terminaron de copiar el último? Sí, profesor. ¿Sebas? Sí, terminé. Ok. Vamos al problema número 9. A ver, problema número 9 dice, calcula X. X está por acá. Otra vez, muy simple, muy sencillo. Multiplicamos los dos de arriba, 5 por 10, 50, nos da el número de abajo. 5 por 8, 40, nos da el número de abajo. Por lo tanto, ¿cuánto debe valer X? 10 por X me da 120. X va a ser igual, por lo tanto, a 12. 10 por X debería darme 120. Esto es una ecuación donde el 10 que multiplica pasa a dividir. Y donde esto va a ser igual a 12. Los ejercicios muy sencillos, muy fáciles. No hay ninguna complicación. Bueno, chicos, hasta aquí llegamos. Los problemas que quedan desde el 10 en adelante, quedan como tarea. Queda menos de un minuto, se va a cortar en cualquier momento. Listo, profe. Eso es todo. Nos vemos. Profesor, que le vaya bien. Gracias. Que se mejore su garganta. Profe, que se mejore. Ok, chicos. Ya, profesor, cuídese. Ya. 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 Chao. Chao.